El último domingo los más chicos de la parroquia San Juan Bautista tuvieron su merecido festejo del Día del Niño y ni las condiciones climáticas adversas impidieron la realización de la fiesta que con mucha buena voluntad se realizó en las galerías del lugar. Hubo muchos sorteos y premios, mesas de golosinas y una linda animación de payasos que llenaron de sonrisas y emoción a todos los asistentes. Los integrantes del Rotary Club Corrientes colaboraron con el chocolate caliente y las riquísimas facturas que se disfrutaron con mucho gusto. Nuevamente esfuerzo mancomunado y colaboración de la comunidad dieron sus frutos y así lo reflejan las imágenes.